¡Ay, qué emoción! ¡Holis! ¿Qué extraño se siente hacer una charla sin mirar a nadie? Creo que hace mucho tiempo que no lo hacía de esta forma. Ah, puedo poner aquí los comentarios. Ya, qué alivio. Pongan comentarios porque así no me voy a sentir tan sola o tan extraña hablándole a la nada. Bueno, mi nombre es Valentina Muñoz. Como partimos hablando, nadie sabe si decirme Valentina o chica rosadita. Y en realidad nadie sabe que me llamo Valentina. Todos me dicen, ¡ay, la chica rosadita! Y me gusta mucho porque lo dicen con un cariño que me hace sentir abrazada. Entonces está súper si me quieren decir así. Si no, me pueden decir Bali. Valentina está reservado para cuando quieran pelear conmigo o retarme porque me mandé alguna caga. Este momento quiero hablar sobre políticas públicas para un Steam más inclusivo. Y creo que es un poco porque quise abordar algo que fuera más universal. Y sobre todo algo en lo que yo tuviera expertise. Muchas veces me cuesta ir y decir como, ¡oh, yo soy experta en tal tema! O sé mucho sobre esto porque tenemos un montón de voces en nuestra cabeza que nos dicen, ¡no, en realidad no eres tan buena! Hay alguien que puede hacerlo mejor. Es que tú todavía no sacaste tu carrera. Es que en realidad eres chiquitita. Es que... Entonces en realidad esto es algo que lo he abrazado tanto, lo he alimentado tanto también de conocimiento, que en este momento puedo decir es algo de lo que sé mucho. Así que les voy a contar sobre por qué yo, Valentina, chiquitita, de 21 años, sé tanto sobre políticas públicas específicamente para el área de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Gracias. Me gusta ahora mencionar el arte porque hace como un año me hice amiga de la Art de Amin. Si no la siguen, por favor vayan. Es una artista astronómica maravillosa y ella me dio una charla maravillosa de por qué el arte también tiene que estar incluido en la STEM, que ahora se llama STEAM. Ay, ¿cómo lo cambio? Ya. Cuando yo tenía como 15 años decidí, junto a dos amigas del liceo, crear AMUJI. Por si no lo conocen, es la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas. Partió como un proyecto escolar para promover, potenciar y retener el talento STEAM de las mujeres durante su etapa escolar. Hablamos de cómo especialmente el adultocentrismo nos hace a nosotras creer que no somos lo suficientemente buenas en la ciencia y la tecnología, a diferencia de los hombres, a diferencia de los adultos, etc. Por ejemplo, quiero que cierren los ojitos y piensen, imaginen en su cabeza la imagen de un científico. En mi cabeza instantáneamente está metido como en un observatorio o una biblioteca, un espacio chiquitito que está desordenado, sucio. Es un hombre, claramente, viejo, con barba, un poco roñoso, no con mucho estilo. Es como lo primero que uno se imagina porque así también nos han alimentado la cabeza desde las películas como de verse un científico. Nunca te vas a pasar, quizá te vas a pasar el rollo ya de que es más joven, de que es mujer, pero una niña, difícil. Y es por eso que nosotras dijimos cómo hacemos que las niñas puedan ser protagonistas de no solamente el problema, sino también la solución. Básicamente, lo que hicimos fue crear nuestro club de amiguitas para salvar el mundo. Ah, está proyectando la vista del presentador. Sí, no sé cómo cambiarlo, lo lamento mucho. Apreta arriba. ¿En cuál? Ese. No. Apreta acá a ese. ¿A ese? Ya. Tengo al Chico Maker aquí ayudándome, así que perfecto. Ya. Ay, sí, muchas gracias, Run Master, por decirme que estaba... Compartiendo la pantalla equivocada. Sí, ese Chico Maker es mi pololo. Qué gracioso. Bueno, básicamente lo que hicimos fue crear un club de amigas para salvar el mundo. Y para mí fue muy maravillosa esta instancia. Y creo que es importante también compartirles que lo que nació como un proyecto escolar, en el que éramos solo tres personas. Y era muy gracioso porque yo decía así como, sí, no se preocupen, voy a hablarlo con el equipo de redes sociales. Y yo era el equipo de redes sociales. Voy a hablarlo con el equipo de comunicación. Y Mayra era el equipo. Éramos solo tres y hacíamos todo. Y puedo contarles que AMUJI es una organización presente en más de cinco países, con más de 300 voluntarias a lo largo de toda Latinoamérica. Y creo que eso es lo más maravilloso de darte cuenta cómo un grupito de amigas puede llegar a cambiar el mundo con sus ideas. Y también con el entender que nosotras podemos ser chiquitas, podemos ser así, bebitas, podemos tener mucho miedo, mucho pánico. Y aún así podemos cambiar el mundo porque esas cosas son parte también de lo que somos, parte importante. Y eso nos puede hacer también demostrarle al mundo que las personas chiquititas, personas que están ahí como en la piola, podemos también ser parte importante del cambio, ser protagonistas de eso. Ese es el Instagram, por si quieran seguirlas, les invito. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nace esta problemática? No, no la inventé yo de mi cabeza. Resulta que el 80% de los trabajos del 2030 aún no existen. Empezó suena música y sí, paró. Ya, el 80% de los trabajos del 2030 aún no existen. Esto es según un reporte que hizo el Foro Económico Mundial. O sea, imaginarnos, yo me imagino de cómo cuando yo era chiquitita todo el tiempo me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Yo estaba entera loca, entonces yo quería o ser astronauta, o paleontóloga, o presidenta. Así, piola. Así, por lo bajo. Presidenta, por si no me resultaba lo anterior de ser científica. Y es frígido porque yo pienso, el 2030 está a solamente seis años. Si tú le preguntas hoy a un chiquillo de diez años, ¿qué quiere hacer en el futuro? ¿A qué se quiere dedicar? ¿Qué respuesta le das? Porque en seis años es probable que esa respuesta ya ni siquiera sea válida, porque no sabemos qué trabajos van a existir en ese tiempo. Y resulta que la mayoría de estas nuevas carreras que no existen están ligadas a la ciencia y la tecnología. ¿Qué pasa entonces en ese campo cuando hablamos del tema de la brecha de género? Resulta que este es el dato más actual que encontré, del 2018, no es tan actual, pero nos dice que la brecha de género en matrículas de pregrado en tecnología es de 75% en desmedro de las mujeres. O sea, es menos de tres de cada diez personas que estudian una carrera de pregrado en tecnología son mujeres. Eso es realmente como impactante en términos de pensar que es el campo que va a predominar de aquí a los próximos seis años. Así de impactante. ¿Por qué es importante entonces enfocarnos en reducir la brecha de género? ¿Por qué es importante involucrar a las mujeres? ¿Por qué vivimos en un planeta en constante crisis? Me gusta mucho pensar en la tecnología como no solamente este afán de crear el iPhone 3000, sino de crear soluciones. Crear soluciones reales a problemas reales de las personas y de sus comunidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de yo, estoy sentada en una silla. La silla es ciencia porque nos solucionó una problemática, una necesidad del ser humano existente que a través de la tecnología, del diseño, logramos resolver. Cuando hablamos de un planeta en crisis, hablamos de un montón de factores que implican el decir, pucha, hay un montón de problemas en todas partes. Ya está la pandemia, que sabemos que ya la pandemia está medio muerta ya, pero les voy a contar más adelante de por qué es importante. ¿Guerras activas alrededor del mundo? Quizá para nosotros no estar cercano y muy probablemente para la gente que ve más tele, sobre todo, va a ser como ya, pero sí, Gaza. ¿Ucrania? Ya pasó de moda. Entonces, les traigo esta imagen que es la más actual también que encontré, pero es del año pasado, 2023, de las guerras activas alrededor del mundo. Para que no perdamos de foco, que por más que la tele nos muestre como que solamente guerra en Gaza y lo de Ucrania pasó de moda, y en realidad en Yemen, en Irán, no pasa nada porque a qué le importa. Es como, no, hay un montón de territorios que están sufriendo en este momento una guerra interminable de años, décadas, siglos incluso. Y aquí les quise poner un mapa que nos habla, sí, ahí me preguntan, Brasil, sí, acá lo considera, es un estudio que realizaron desde estatista, estatista, lo dije bien, y considera en amarillo los estados como con conflictos bélicos emergentes o que podrían surgir en cualquier momento. Quiere decir el uso de la fuerza, que hay un uso de la fuerza en términos militares o terroristas que emergen en cualquier momento. Es más que nada por el tema de la violencia activa. Pero para que vean que incluso en Latinoamérica, en países cercanos como Brasil, tenemos ahí un punto importante. Aquí paso un poco a una mezcla entre lo que es la crisis climática y también la pandemia. Quise hacer un mix porque no quiero pasarme en el tiempo, me pone nervioso. Y solo las tecnologías de la información y la comunicación representan el 2,5% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Cuando pensamos en la cantidad de los gases de efecto invernadero, pensar en que casi el 3% corresponde solo a tecnologías de la información y la comunicación. No estoy diciendo a las tecnologías, estoy diciendo a ese tipo de tecnología que además no considera, por ejemplo, los traslados, no considera el mantenimiento, no considera un montón de otros tipos de emisiones de gases de efecto invernadero que son subyacentes a la tecnología como tal. Es muchísimo. ¿Cómo impactó la pandemia en esto? La pandemia aceleró 37 veces la transformación digital. Y cuando yo lo leí, dije, ay, en realidad no es tanto, como que el mundo se mueve rápido. Y era. Pero cuando empecé a hacer esta diapositiva, dije, escaleta. Porque empecé a copiar y pegar cada uno de estos chispas en la comparación. Y dije, en realidad sí es harto. Y como se ve en la imagen, claro, es muchísimo. Porque la pandemia, esto es un estudio que se hizo cuando la pandemia llevaba un año y nueve meses. Menos de dos años. Y la pandemia había acelerado 37 veces la transformación digital. Es impactante. Como el ver cómo las crisis también están conectadas con las tecnologías, pero también con las soluciones. Porque, ¿qué necesitábamos en la pandemia en medio de esta crisis? Soluciones. Soluciones que deben ser por y para todas las personas y ecosistemas. Porque la tecnología nace para solucionar problemáticas de impacto social. Y a esto me refiero de que, bueno, el ejemplo que les daba de Nante. Yo no sueño con ser la creadora o la diseñadora del iPhone 3.000. Sino que sueño generar tecnologías que en volar no van a hacerse famosas, en volar no van a ser tan lucrativas. Pero que en el futuro podrían estar mejorando la calidad de vida de otras personas. Y por eso necesitamos más mujeres y diversidades creando soluciones. Porque, y aquí les traigo un ejemplo que olvidé cuando estaba dando la última charla. Que era una charla de Amuji y la tuve que hacer express. Era una charla en media hora y la tuve que hacer en tres minutos. Así que se me olvidó este ejemplo y era el más importante. Este ejemplo es uno que dieron cuando fui a un evento de sostenibilidad en Antofagasta. Específicamente en la comuna de Vicuña. Hicieron un estudio desde la comuna porque había una calle que las personas del sector identificaron como la calle más insegura de toda la comuna. Y empezaron a recopilar ciertas soluciones posibles para hacer más segura esta calle. Resulta que tenían un equipo de, no sé, seis, siete personas que eran el equipo de seguridad de la comuna. Y ellos empezaron a cranear estas soluciones. ¿Cómo hacemos que la calle sea más segura para estas personas que dijeron esta es la calle más insegura del mundo? Resulta que dijeron más semáforos, más pasos de cebra. Y ahí mi amiga Dafne se le iluminó la ampolleta, literalmente, porque llegó un grupo de mujeres y le dijeron, la verdad que el problema es de noche. Las calles no son tan inseguras, ninguna calle es tan insegura como esa misma calle de noche. Y resulta que la solución más sencilla y más económica, porque gastaron dinero en un estudio, en encuestas, en un equipo de seguridad. Además, instalaron efectivamente más semáforos, más pasos de cebra. Y después llegan estas chiquillas que le dicen la solución más efectiva era iluminarla durante la noche. Con esto quiero decirles que es importante más mujeres involucradas en la ciencia y la tecnología porque las mujeres crean soluciones a problemas específicos de las mujeres. Y no es maldad, no es falta de imaginación, sino porque cuando hablamos de nuestras realidades hablamos también de lo que nos hace nosotros. Y nosotras somos mujeres, somos jóvenes, somos de un contexto. Por ejemplo, yo vivo en la comuna de Viña del Mar, estudio en la Universidad Férico Santa María. Yo tomo micro, yo no me gusta caminar mucho, soy asmática. Todas estas cosas que pueden ser como detalles innecesarios de nuestra vida privada. En realidad son cosas que constituyen el cómo nosotros somos y el cómo nosotros nos desenvolvemos en espacios públicos, privados, comunitarios en general. Y el cómo nosotros también visibilizamos las soluciones y las problemáticas. Un meme. Siempre pongo memes y se me olvida y después me río sola. Es como, ay, soy tan graciosa. Coincidencia, no lo creo. Claramente para nosotras es más fácil si nosotras somos las que vemos esas problemáticas. Qué difícil debe ser crear soluciones para una problemática que no sabías que existía, básicamente. Y por eso mismo siempre me gusta poner este mensaje de que no es lo mismo ser mujeres haciendo ciencia que ser feministas haciendo ciencia. Y es aquí cuando quiero conectarlo con el tema principal. Muchas veces me han preguntado, pensé, que a ti te interesaba la política. No me imaginé que ibas a estudiar informática. Y yo es como, sí, obvio que me interesa la política, por eso estudio informática. Y la gente queda como, ¿qué? Pero si te interesa la política tenés que estudiar, no sé, antropología, estudios sociales, trabajo social o psicología, por último, que es un poco más entre la ciencia y lo social. Y es como, no, la política no tiene que ver con estar redactando columnas de opinión o con un micrófono en la mano. Mucho menos estar así como en el Congreso o porque quiero ser presidenta, esas cosas. De hecho, ya no quiero ser presidenta, que horrible. Pero ese tipo de cosas son como la idea que nos han ido metiendo en la cabeza de lo que es hacer política, cuando en realidad la política está en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Es muy linda esta frase que viene también desde el feminismo, que habla de que lo personal es político. Y a mí me gusta mucho porque me han dicho mucho también cuando habla de adultocentrismo como de esto de, no, es que no se habla de política y que los niños no hablan en la mesa. Y me gusta, me interesa, no me gusta, me interesa esa conexión que se hace como de, no, son cosas malas, cuando en realidad es importante. A mí nunca me inculcaron eso y creo que por lo mismo tengo esta posición como más diversa de decir que en la política es todo lo que hacemos. Cuando hablamos de plata o de cómo distribuir la plata en la casa, es política. Cuando hablamos de brecha de género, es política. Cuando yo elijo a qué colegio asistir, es político también. El territorio en el que estoy, el que se haya quemado viña del mar y que se queme todos los años en la misma fecha y que dos, tres años después allá haya un condominio, es político. Entonces todo lo que nosotros vamos haciendo y todo lo que está en nuestro día a día, todas las problemáticas de impacto social son políticas también. ¿Cómo entonces nosotros podemos impactar a que estas políticas públicas relacionadas a ciencia y tecnología, porque es como más a lo que nosotros nos estamos adhiriendo, sean más inclusivas? Para mí tiene que ver con la diversidad, porque me carga eso de cuando salen así como No, es que nosotros venimos aquí a defender los derechos de las mujeres porque las mujeres quieren tal cosa. Y un grupo de hombres. O cuando de repente es así como No, es que ¿quién quiere pensar en los niños? Es que no te metas con mis hijos. ¿Y qué opinan los niños? Creo que lo importante para tener inclusión es hablar desde la diversidad. Tenemos que dejar de pensar que nosotros somos salvadores del resto y entender que solamente podemos ser protagonistas y representantes de nosotros mismos. Esto es como cuando en la tele dice, como El canal no se hace responsable de todo, las opiniones vertidas son de quienes la emiten. Exacto. ¿Cómo por qué me va a venir alguien a explicar cuáles son mis problemas y mis necesidades? No. Lo que necesitamos para hacer que las políticas sean más inclusivas es más diversidad. Y esto fue especialmente lo que detectamos cuando hablamos respecto a la construcción de la política de inteligencia artificial en Chile. La primera política nacional al respecto. Yo tenía 17 años y, no sé, 10 meses y dije, quiero participar. Había una consulta ciudadana en ese momento y la consulta tenía una restricción desde los 18 años. Yo dije, ¿cómo vamos a hacer que una tecnología tan sesgada en términos de adultocentrismo como la inteligencia artificial sea más inclusiva si no hay niños, niñas y adolescentes participando? Ahí, con AMUJI y UNICEF, lo que hicimos fue levantar una consulta para niñas y adolescentes a lo largo de todo Chile para levantar la primera declaración de jóvenes científicas que reunió las opiniones de más de 130 niñas a lo largo de todo Chile, con representación de todas las regiones, incluso de la isla de Pascua, que participaron, aprendieron, se formaron respecto a inteligencia artificial y otorgaron cuáles eran sus aportes, sus necesidades, sus preocupaciones y sus ideas para construir esta política de inteligencia artificial. Aquí, de hecho, me encanta esto, como el queremos que se nos reconozca como desarrolladoras, difusoras y defensoras de la CTCI a nivel global. Fue así un hito maravilloso. Después me invitaron al Consejo Consultivo de la Política de Igualdad de Género en CTCI y, bueno, esto también derivó en un impacto internacional súper grande porque fui la primera mujer latina designada como defensora de los ODS para las Naciones Unidas. Y fue impactante para mí, para mi familia y después para Chile cuando fui un meme y la gente se enteró a través de un meme porque obviamente Chile funciona de esa forma. Y fue una forma también de entender que cuando nosotros hacemos cosas chiquititas y de repente nos sentimos así, yo siempre digo, como vos me siento muy chiquitita, porque soy chiquitita, yo mido un metro y medio. Y en realidad es impactante mirar hacia arriba y decir, wow, en realidad puedo impactar el mundo con mis ideas. Las cosas pueden cambiar por lo que yo diga, por lo que yo haga especialmente y por cómo yo interactúo con mis pares. Para finalizar, quiero contarles que también publiqué mi primer libro, se llama Chica Rosadita y la Granja Catán y habla de Rosita, que es una niña que sueña con ser hacker, que tiene que luchar contra los estereotipos de género para lograr su sueño en la ciencia y la tecnología. Incluye juegos y actividades para aprender a programar, así que se los recomiendo a Full, porque de verdad lo hice con mucho cariño, es un libro divertido y, bueno, puedo decirles que es el segundo más vendido del año pasado en el género de infantil y juvenil. Así que eso, quiero invitarles a pensar en cómo van a contribuir a un Steam más inclusivo y hacer de la política algo que no nos dé vergüenza ni pudor hablar en la mesa, en Instagram, en todas partes. Y, por supuesto, la parte más importante de esto es que estamos haciéndolo por mi querido Viña del Mar, por los vecinos que perdieron todo, recordar que falta de todo, de verdad, desde ropa interior hasta esponjas, toldos, agua, todo falta. Así que, por favor, donar, este dinero va a ir directamente a los bomberos y eso, por favor, por favor, manden cariño que hace falta en esto.